¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video, hermanita sea en el día de hoy Estamos en una reunión de coches aquí en Sinacantepec Y pues ahorita lo van a estar viendo un poquito más adelante, venimos con el Ibiza Y con los amigos del club, sea de Brothers Toluca, y pues ahorita lo vamos a estar viendo Bueno mis amigos, pues creo que no me van a alcanzar a escuchar, pero Y como pueden ver, están todos los coches reunidos, ahorita les voy a dar una vueltecita por allá Aquí tengo este pointercito, corcita O sea, trae alumbrado su motor, mis hermanos Igual que Chevizon, miren, nada más, vean que chuleta Miren ese neoncito, con sus escapes centrados, nada hombre, tipo minicupe Nada más para que guache Estas son los bellos bochitas Ah, vamos para allá al primero No sabe de esto Casito con estrobos, placoso Una golpita, también muy bonita esta generación de gol Una pointer guayín Yotita, oye yotita Es lo más exótico, eh mis hermanos Muy mexa eso de la parrilla y de la puerta, eh Muy mexa, eh Chévisito con estrobos, tuneadito Después de acá hay un chorito tuneado también Una lochecita, un yotita Acá es el color, no se alcanza a ver muy bien, pero está muy chido el color, la neta este sí Muy chingado el color de este yotita Ah, está chingado también con su vinilcito de Malboro La mamón Yotita con rines de Lincoln De Town Car Una golpita tipo arlequín Esos rines, esos rines son los que te quieren meter también al carro, bebé Entonces también sería una buena opción, eh Progresivos Aquí tenemos un Este, Ibiza igual de Martini Yotita Este Ibiza que también está muy chido el color Está muy mamón A ver si está chidita, la neta Trae sus luces abajo también Está muy chidita Aquí tenemos la suspensión de aire, su buffersote Está muy maldito ese carro, la neta Ah, esos rines también Buenos rines los de Yotita, mis hermanos Buenos rines Está también, es un buen conocido, el Rodo, el buen Rodo Está su carrito Entranando vinil Su maleterita, rines rotiforme, suspensión de aire O sea, a lo mejor ahí más adelante les sacamos un videíto Pero vean, ahí se alcanza a ver el vinil El tipo de vinil que trae No hace chance más adelante les saco un video por aquí por el canal Y ahorita hasta se metieron los taxis O sea, es un buen taxicito, nunca debe faltar Luz azul, de mi modo table Nunca puede faltar Pointercito, yetita, también buenos rines Se ven chulos Estos rines también son opción para mi coche hermanitos Tipo BBS, igual así progresivos como los de este Así progresivotes, que se vean marranones Se vería chido, la neta Con sus lucitas azules adentro Se ve padre Una cabrio, perdón También muy chida Muy mamalona Zurito Zurito tuneado Con sus cejitas de enojado Está enojado el zurito Y van nada más, hermanitos Estos zuritos tuneados Hasta el motor están tuneados Chequense esto nada más Sus tiritas de neón Se ve chido Filtrito de alto flujo Hasta los tornillitos Miren, los tornillitos de la tapa Le cambiaron a este zurito Aquí tenemos un Sentra También un Sentra Esta generación de Sentra me gusta Acaba de destacarlo Y también trae todas sus luces en azul Filtrito de alto flujo Tapa del filtro original ahí pintada en amarillo Este está muy bonito, este Sentra también Está chulo Esta frentecita de la Golf También está muy mamón De hecho la Golf completa está muy chida Mis hermanos Pero de esos rines también Podrían ser una buena opción para el Ibiza Igual así progresivos Bueno, ahorita continuamos de este lado Tenemos una caribita Cuatro puertas no es muy de mi gusto Pero es de frente para que vean Si me gusta con cuadritos cuadrados Una bella Golfita Esos rines también son bonitos Este jetita la verdad es que Muy chido, combinación de colores Beige con negro está muy chido Los rines también son a tropear Y de este lado tenemos un phantomcito De estos carros también corren como el demonio Entonces no sé si ustedes saben Pero este hay versión RT Que salía estándar 2.4 turbo La verdad que jalaban bien chidos En lo personal me gusta el que se le tapan los faros Pero bueno, este también es muy bonito Tienen muy bien equipados estos carros También de agencia Y pues una Caliber SRT También nunca puede faltar en un evento O un SRT Ya sea un Neon o una Caliber No es muy de mi agrado Pero está chida Bueno, ahorita es continuo De este lado con este Audi Dos puertitas hatchback Muy bonito también El Hooker regaló uno de estos Y la verdad que le quedó bien chido Esos jalan, jalan padre Estos jetitas Esto es este Audi, verdad Esta jetita un GLI Muy bonito también Otro Audi más nuevo Y todo de aquí Una bella Golf Con el Delivero El vinil de FedEx También muy único Motor, dos litritos Está chidita Una Golfita Tuneada también Muy bonita también la Golfita Vean su pintura La verdad es que está muy bien pintada Unos buenos rines Buenos papos Nunca pueden faltar Un atraque también Hombre Chevisón Chevisón tuneado Buenos rines Buenos rines Buen interior también Vean estos rines también Bueno Entonces prácticamente Ya llegamos al final Del recorrido Ya no hay más carros Aquí está El más bonito del evento El más chulo La neta Las cosas como son Hay que a todo Hay que decirle Además también Hacia ojita Miren De lo bonito que hay Espeispiretos Aquí los del club Ya se la saben Nos pueden ir a seguir A nuestra página de Facebook También como Con Seat Brothers Club Toluca Y también me pueden seguir A mí en Instagram Y en TikTok Como OrtegaDiablo05 Y OrtegaDiabloCars En TikTok Bueno amigos Pues la verdad es que El día de hoy Se me olvidó Grabar la despedida De este video Pero pues Realmente ya no Me regresé muy noche Yo creo que me estuve regresando Por ahí de las 9 Y pues ya me llegaron Muchos coches Interesantes Llegaron nada más Un Mustang Que un neón Con vinil Del Rey McQueen Pero pues fuera de eso Realmente ya no vi Algo muy interesante Por eso es que Ya también no las grabé Aparte de que estuve ahí Un rato platicando Y echando relajo Ahí con los amigos Y pues bueno hermanitos Hasta aquí se va a quedar Este video Espero les haya gustado Sé que hay un poco De ruido De música De todo eso Pero pues es parte De los eventos Esperemos poderles Seguir subiendo eventos Aquí al canal Yo creo que Dentro de 8 días Vamos a ir a un evento A Mexical 5 Muy probablemente Se los grabe Si es que voy Y pues en la semana Vamos a ver Que video se les suben Yo creo que Les voy a estar presentando Otro de los coches De aquí del garage Para que los vayan Conociendo todos Y pues bueno hermanitos Hasta aquí Vamos a dejar este video De hecho el carro Ya tiene su estampita De la reunioncita De ayer Que fue una reunión Con causa Y pues bueno Esperamos también Seguir yendo eventos Con este pequeño Yo creo que Vamos a estar yendo A varios eventos En este año Primero de Dios Y pues haciendo De varias cosillas En estos días De hecho Yo creo que se viene El cambio de rines Por los BBSRC Ya los tengo vistos Ya nada más Es este Suave sin cerrar La negociación Y pues cambiarlos ¿No? Ya si Si se hace Pues lo van a estar viendo Ya con sus nuevos rines En siguientes videos Y pues Nos vemos en siguientes videos Dejen su like Compartan Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!